Pública, ya está sentado con nosotros Hernán Lombardi. Si dice un cuarto de lo que comentaba recién, fuera de aire, tenemos programa, digamos. Ya podemos decir que el programa está hecho. Vamos a ver a cuánto se le anima, ¿no? De lo que venía comentando acá, que mucho es lo que comentan también ustedes en su casa, con la diferencia que tiene acceso directo a los protagonistas más calientes de la información política. Quédense tranquilos, porque nosotros con ustedes hicimos una especie de pacto. Si están viendo el partido River-Junín de visitante... Sarmiento de Junín. ¿De qué? Visitando en Junín a Sarmiento. Decid mal las cosas, yo lo repito mal. ¿Cómo es? Ganamos 1 a 0 gol de Beltrán de arranque. Bueno, 1 a 0 de lo que dijo él recién, lo que fuese. Bueno, si hay otro gol o cualquier circunstancia que altere el resultado, se las vamos a decir. Lo que vaya pasando en Gran Hermano, porque hoy se define la final, Marcos, el Salteño, versus, no sé, otros tres que quedaron ahí dando vuelta, también se lo vamos a contar. Así que se pueden relajar, estar tranquilos. Del otro lado, ver el programa. Arranca la semana hoy domingo, una semana que no es cualquier semana dentro del caos habitual de la Argentina. Y van a estar atentos a estas cosas que van pasando, prometemos que se las vamos a contar. ¿Qué traen mis compañeros? Bueno, por supuesto, preocupación en el ámbito económico. Jairo, con un último momento. Sí, estamos viendo cómo en estas horas se está discutiendo en el seno del gobierno, con el regreso de Sergio Massa desde su gira a estas horas en Panamá, un paquete de medidas para tratar de enfrentar una inflación desbocada en febrero, que viene muy mal en marzo, después te voy a contar, y un problemón que se le agrega a esta situación, que es la sequía, que le deja 100 dólares el momento al gobierno, para, por ejemplo, que la actividad no entre en una recesión, como pintó el fin de año pasado. Entonces, con esa inflación y esa sequía, el gobierno está discutiendo algunos cambios importantes en el mercado del dólar. Es algo que vayas a adelantar, sí. Sí, lo vamos a contar en un ratito. Hay diferencias, qué novedad en esta administración, entre el ala técnica, el ala política, algunas versiones de cómo se puede implementar. Casi que una última jugada de aquel Sergio Massa que llegaba como superministro a este más cascoteado, que lo va licuando, como ha hecho con todas las personas, esta administración. Bueno, le quedan conejos en la galera. ¿Tiene chance de que no? Se le vaya más de cauce la inflación y se le frene la actividad. Le queda poco tiempo en el gobierno a esta administración. Se vienen las elecciones. Hay discusiones para tomar medidas. Después, además de lo que fue, vamos a ir recorriendo una semana con acampe de organizaciones sociales. Todavía mucha gente sin luz en la hora de calor y un revés del Fondo Monetario que aflojó metas, pero hasta ahí. Todo eso está detrás de las medidas que están discutiendo entre hoy y mañana en el Ministerio de Economía y que van a hacer noticias esta semana. Y quedate, pues, te las vamos a estar adelantando. ¿Qué se discute y qué se puede anunciar en las próximas horas? Que incluiría una denuncia, por lo menos una renuncia. Denuncia también. Pero una renuncia que se está discutiendo. Hay diferencias fuertes que hay que ver si se pueden implementar medidas con los funcionarios que se oponen en el cargo. Lo vamos a estar contando. ¿Moncho? Bueno, ¿sabés qué, Romy? Esta semana fue un López Murphy que dijo me bajo, ya lo venía diciendo en sus íntimos, me bajo por la presidencia, voy a la ciudad. Lo que sorprendió aún más fue que diga pero voy a ir con Patricia Bullrich. Y dejó fuera a Rodríguez Larreta. Te voy a traer en un informe que hicimos con la producción le decimos a la ciudad de Buenos Aires la gran manzana. Y todos quieren esa gran manzana. ¿Por qué? Bueno, porque es la ciudad más rica del país. Y además, ser jefe de gobierno no te proyecta directamente al ámbito nacional. Si no, preguntale, por ejemplo, a Fernando de la Rúa o a Mauricio Macri. Todos los candidatos que están. Hay alguno del peronismo que aparece pero hoy la lucha está en Juntos por el Cambio. Y después vamos a hacer preguntas clave que todos nos hacemos que los políticos todavía no puedan responder que es, Cristina juega sí o no. Mauricio Macri vuelve mañana. ¿Qué hace Macri? Si juega, ¿quién se baja? ¿Llega Vidal? ¿Juega Cristina? Bueno, son preguntas que nos hacemos todos y que en el desandar de este programa te vamos a responder. Pequeño paréntesis, ayer... ¿Ayer sí? No, guante ayer. Perdón, Lollapalooza, festival de que... Los tres días. Viernes, ayer y hoy. Estaba Roberto... Perdón, vos querías hablar de Lollapalooza. No, no, está ahora. Está ahora Billy Eilish porque si querías tener información actual. Exactamente. Bueno, estaba Roberto García Moritán. Sí. Muy sorprendido, Moritán, por la decisión que tomó López Murphy en consulta. ¿En consulta? Y tenés un bloque así, chiquito. Tenés un señor al lado. ¿No da para levantar el teléfono y decirle, che, Robert? Sí, pero no, ¿por qué? No, qué sé yo, ¿no? López Murphy le iba a llamar a Moritán para avisarle. Era cantado que López Murphy se bajaba y Moritán le tenía que esperar, ¿o no? Tiempo al tiempo. Pero no se llama, no, pregunto, no se llama eso, nada. Estaba como desconcertado también. ¿Qué día fue a Lollapalooza, Moritán? Viernes. ¿Sabés que tocaba? Tocaba Rosalía. ¿Sabés cómo dice una canción de Rosalía? Ah, muy bien. ¿Cómo? La vida es bonita, pero traicionera. Para mí fue a cantar eso. Vale, está buena cosa. A ver, hablando de vida bonita y traicionera, vamos a hablar de Javier Milei. Y nos vamos a preguntar un poco qué se hace con un personaje como Javier Milei. Ustedes me van a decir, bueno, nada, ¿por qué el periodismo se tiene que preguntar qué hace con Milei? Y es una pregunta que les trasladamos a ustedes también. Es obvio que frente a crisis muy profundas aparecen estos personajes mesiánicos con recetas demasiado fáciles de implementar, de dudosa ética también, vamos a decirlo, de compleja aplicación. Pero aparecen personajes al estilo Bolsonaro. Digo, podemos nombrarlo en la región, afuera, Bolsonaro, Trump, Le Pen. Digo, nombren personajes que vengan con la receta mágica siempre orientados y tirados hacia la derecha diciendo yo puedo solucionar las cosas de esta manera, siempre de manera, Bukele, siempre de manera muy brutal, muy brutal. Javier Milei está creciendo y mucho. Viene creciendo desde un 17 casi de piso que arrancó en la ciudad de Buenos Aires, que se mantuvo. Hoy algunos hablan de 20, y son o mía, creo que hablaba de 20, y hay varias encuestas que hemos visto los periodistas que seguimos política que se mantienen un apetecible 24%. La verdad que pocos acostumbrados los políticos argentinos a que aparezca con tanta fuerza, una tercera fuerza justamente, como en este caso es la de Javier Milei. Ahí tenemos cómo vino creciendo. Intuyo que el número todavía es un poquito más fuerte. Discuten ahora, la política discute respecto de a quién le muerde los votos. Hoy hablaba con Patricia Woolrich al mediodía y ella decía, no son votos de Juntos por el Cambio, a nosotros no nos preocupa, son votos del Frente de Todos, el Frente de Todos dice, no son votos nuestros, nosotros somos progresistas, este voto más reaccionario de derecha se lo terminan comiendo al espacio de Patricia Woolrich. Pero por qué les preguntaba qué hacemos con Milei. El otro día, en esta escalada de violencia tan característica de este personaje, tuvo un enfrentamiento con una colega, Jessica Bossi. Para quienes no la conocen, trabaja en el grupo Clarín, escribe en Clarín, trabaja en TN, pero creo que Jessica se caracteriza, no soy amiga de ella, pero se caracteriza por ser muy mesurada, por ser tranquila, no es una tipa que busca escándalo, me parece que me está fogoneando, el quilombo, la respuesta, el clic, pregunta por qué quiere saber y en general tiene buenos diagnósticos de escenarios. Y fue, nada, víctima del ataque de furia que tanto le rinde a Javier Milei cuando le preguntó nada más y nada menos por la posición respecto de la aportación de armas. Porque se lo pregunta por la alianza de Milei con Bossi en Tucumán, que hizo un spot donde prácticamente decía bala a los delincuentes. No había que hacerle mucha lectura sofisticada a lo que presentaba Bossi. Lo tenés ahí a Milei, la escalada de violencia y si le vamos a permitir absolutamente todo. Mi modelo no es el modelo tuyo del zafaronismo que hizo este desastre. El modelo mío es un cambio en las reglas de seguridad. El que las hace, la paga. El que las hace, la paga. Los de gorro azul son los buenos y los hijos de puta que andan con palos y trapos son los malos. O sea, ¿sabés qué? Si a vos te gusta Zaffaroni, gracias por traernos esta basura. No es pobre un jubilado que gana 14.068 pesos. ¿Cuál es la línea de pobreza? ¿Cuál es la línea de pobreza? Pero no sabe cuál es la línea de pobreza y habla de la pobreza. Cuando el proyecto esté, cuando el proyecto esté, yo te contesto. Pero no hay proyecto. Javier. Entonces, yo no voy a contestar sobre abstracciones construidas por los delincuentes de Juntos por el Cambio para que me vengan a operar. Dame que voy a bajar el informe del INE. No, Javier. No, pero Dios, no se puede estar, digamos, haciendo estas estupideces todo el tiempo. No, no, no. Dame, dame, dame. Dame que... No, no, para, para. Quiero humizarla públicamente. No, el ministerio de la mujer no más. No. No, yo no considero a las mujeres seres inferiores. Son iguales. O sea, las trato por igual. ¿Necesitas que te lo lea de vuelta? Te lo leo de vuelta porque parece que tenemos problemas graves de comprensión. Si vos sabes la posición que yo tengo, lo que está haciendo es jugar sucio, ¿sí? Para agarrar y tomar esta posición progre, altruista, que lo único que hace es favorecer a los delincuentes. Digo, ¿entendés eso primero? Entiendo. No, no, no. Listo. A ver, ¿entendiste eso? Sí, lo entendí bien. Ok, ahora voy a seguir con las respuestas. Si vos decís estupideces, o sea, digamos, yo no discrimino. O sea, a mí no me importa si es un hombre o una mujer el que dice una estupidez. Si es una estupidez, es una estupidez. ¿Sabés por qué se llama The Great Contraction ese capítulo? Sería bueno que lo estudies si querés hacer preguntas sobre qué hay necianismo. No, simplemente te pregunto eso. A ver, digo, a ver, yo te estoy en cuenta puramente de las políticas. No, vos, digamos, a ver, acabas de decir una burrada y yo lo que estoy haciendo es tratar de desaznarte, ¿sí? O sea, si vos querés, si vos haces esto para que él me provoque, si vos haces esto para que él me provoque, yo te voy a demostrar que él es un bruto ignorante y te voy a reflegar la cara de él por el piso porque acabo de mostrar que no sabe. Yo no soy totalitario, solamente estoy diciendo que sos una burra. Bueno, este es Javier Milay, no están descubriendo nada nuevo, simplemente en este resumen mostramos, ¿no? Voy a agarrar la cara, hablaba del colega Slotnik y la quiero refregar por el piso, otra colega decía que quería humillarla, una colega en salta diciéndole, sos una burra y el último enfrentamiento con Jessica Boss. Y lo que le preguntaba a mis compañeros, honestamente, es una pregunta que me hago y también se las traslado, es, ¿qué se hace con Milay? Dejamos de entrevistarlo y sería un acto totalitario por parte nuestra porque hay un 22, 24, 26, arriesguen lo que quieran por parte de la población que está interesado en Javier Milay como candidato y nosotros no somos quienes para proscribirlo, ya que se usa tanto la palabra, no vamos a proscribir a Milay ni vamos a dejarlos a ustedes sin la presencia de un candidato que está irrumpiendo como tercera fuerza. Ahora, ¿vale todo para medir? ¿vale todo, lo sentamos acá? No quiere, digamos, la verdad que por suerte no se exime de esta disyuntiva porque primero no quería hablar con Jairo, después no quería hablar conmigo, supongo que ahora la excusa será que no quiere hablar con Moncho, digamos, siempre con alguno de los que está sentado acá no tiene ganas de hablar, o sea que no se exime. Pero si tuviésemos la disyuntiva de invitarlo, realmente yo me lo pregunto dos veces, ¿cuánto hay que bancarle a Milay? No lo sé, no tengo la respuesta, estoy acompañando la pregunta, o sea, las estoy trasladando también a ustedes, la opción de proscribirlo, insisto, para nosotros no es una opción, ahora no se le puede preguntar, no se le puede repreguntar, no se le puede trasladar ninguna inquietud sin que descalifique y humille. ¿Qué es lo que nos está pasando? La respuesta es la crisis, ¿qué es lo que nos está pasando como sociedad? Eso es lo que me interesa, que hay un 22, 20, 24% de la población que si le preguntan a quién votaría hoy, dicen a Javier Milay, a pesar de las barbaridades que dijo y parece que se le perdona todo, ahora pregunto si los medios también tenemos que perdonar todo, este es el trato que se nos da, se los da a los colegas, digo, esta es la manera en la que Milay anda por la vida, tal vez a ustedes les guste, a mí no, les pregunto a mis compañeros si vamos con Lombardi. No, a mí me parece que fue creciendo con ese personaje, al principio era un personaje que medía, a ver, cualquier programa, cuando él arrancó, si un programa medía 0,5, estaba Milay y medía un punto, a partir de eso no había productor que no lo llamara, porque necesitabas a Milay para vender, después el personaje comió una escena donde ahora pasa lo que le pasó a Jessica, para mí sí se lo trae, es un reflejo de lo que estamos pasando, si hay un 20% de la sociedad que vota esa violencia es porque hay un 20% que está en un estado de violencia y sí se lo invita, yo creo que sí. No, yo creo que invitarlo, no hay duda que hay que invitarlo porque si hay que conocer lo que piensa, hacerle las preguntas porque creo que... Pero no te deja hacerle las preguntas. No, yo creo que si vos le haces la pregunta el tipo te puede llegar a decir suelto de tu cuerpo que quiere quemar el Banco Central, que hay que vender órganos, la aportación libre de armas termina apareciendo lo menos, hasta que está cerca del comercio de niños, termina justificando que recomendó a la gente meterse en esquemas poncios donde después terminaban estafados. Si vos le haces preguntas, él termina expresando lo que es que para mí es importante porque si así se pone sin poder, hay que exponer lo que es por si un día llega a tener poder. Lo que sí puede ser una pregunta para mí es si en el medio de una charla empieza a faltar el respeto, es probable que uno pueda poner el punto final a la charla porque ninguno te tiene que faltar el respeto. Ahora nadie se la puso. En todo caso es decirle, bueno, pará, hasta acá, cortamos la nota porque te estás rompiendo los límites. Pero para mí, escuchar las barbaridades que tiene para decir con preguntas concretas son muy importantes porque puede llegar a tener poder y vos necesitás saber que esa cabeza con esas ideas puede llegar después a tener capacidad de llevarlo a cabo. Mientras nosotros nos preguntamos qué se hace con Javier Milay y por qué emerge Javier Milay, han escrito especialistas al respecto, la verdad que artículos espectaculares que podríamos en algún momento en algún, en algún, por algún medio, por alguna de las vías recomendar. La política se lo disputa. Nosotros nos preguntamos qué hacer con Milay la pregunta, la pregunta, ¿qué es la política? ¿Qué es la política?